Hola, ¿qué tal amigos de Central? Este día nos encontramos en Chao 5, en uno de los espacios donde se está construyendo una de las universidades del bienestar que AMLO prometió para las zonas rurales. En el año pasado, en 2019, la construcción aún no había iniciado, pero nos encontramos con la sorpresa de que actualmente están construyendo las instalaciones y al parecer lucen muy bien. ¿Por qué? Porque incluso están esperando construir un auditorio y el material que están empleando es de buena calidad. Este año inició la construcción con la entrega de 7 millones de pesos por parte de la federación. Acompáñenos a ver esta construcción, ¿quieren? Recordemos que solo se trata de la primera etapa y que está construido aproximadamente un 40% de lo que serán todas las instalaciones que contarán, además del auditorio, con laboratorios, diversas aulas y demás equipos necesarios para impulsar y estudiar la cultura agropecuaria en estas comunidades. Se espera que aquí estudien principalmente estudiantes de Chaotzingo, aunque también de San Martín Texmelucan y demás municipios aledaños a la entidad. La infraestructura de estas aulas es de material sólido, pues incluye roca, tabique, además de madera. Como pueden ver, todas estas instalaciones están en muy buenas condiciones, con muy buenos materiales y con esto ya nos dimos cuenta de que el presidente López Obrador pues al menos está cumpliendo con las universidades y que nos cayó la boca.